Nos encontramos en Aldea del Calán reportando que ya hay pasada para los carros pequeños y motocicletas acá por la pasada del puente ya se hizo una carretera hacia allá para que pasen los carros y mototax y motos porque las personas estaban pidiendo esa carretera ya se hizo para el canal de Ciudad Honduras reportando desde Aldea del Calán y así está se encuentra el puente ya desarado para hacer donde podemos ver están bajando las motos donde podemos observar acá es el paso para carros pequeños motocicletas y mototaxi para el canal de Ciudad Honduras para el canal de Ciudad Honduras acá a las personas les queda más derecho para salir a la otra salida nueva pero queda más derecho para todas las personas que pasan en motos en carros pequeños se hizo la pasada reportando para el canal de Ciudad Honduras reportando para el canal de Ciudad Honduras suscríbase, denle like y comparta si no se ha suscrito, suscríbase hasta personas caminando pasan ya hay pasada más cercana así está ya la pasada para los carros pequeños motos, mototaxis ya están pasando las motos para acá diario ya están pasando las motos y suscríbase donde podemos saber a las personas ya se vienen por acá les sale más mejor la pasada ya no caminan ya largos las personas que caminaban a pie ya caminan por acá podemos observar sale esta calle al paso nuevo va a salir esta calle que han hecho de allá viene hacia salir al paso nuevo para el canal así es dura suscríbase del enlace el paso nuevo viene a salir de acá al paso nuevo la carretera que se han hecho se han hecho los encontramos con Don Ignacio acá en la aldea de Alcalán para el canal de la gestión de Honduras les va a dar unas preguntas para como Don Ignacio como mira este paso que han hecho ahorita no estaba muy listo aquí la gente no se pasaba las propiedades no hayan por donde pasar entonces ahora ya tiene su calle libre ya están tranquilos estaba complicada la situación para Don Ignacio porque ni carros ni motos ni bicicletas miramos que hasta personas a pie van ahorita si a pie hay pasados pidiendo permiso por la casa para ver qué pasa hasta el otro lado tal vez iban a pie y tenían que dar la vuelta a cada lado es una buena obra que se ha hecho ahorita para todas las personas para Don Ignacio beneficio para todas las las dos comunidades bueno Ignacio gracias por las palabras que me has dado para el canal de Cien Honduras cuanto tiempo irá a durar Don Ignacio la pasada acá de la carretera el proyecto lo tienen para ocho meses es así van un contrato para ocho meses van a cerrarse los ocho meses y esto no ha terminado todavía no tengo otro tiempo para que para seguir para seguir más tiempo si necesitan ellos pero si ya al finalizar los ocho meses ya acá vuelven a cerrar otra vez ya no va a ser pasada si cierran de nuevo pero si me necesitan para más tiempo bueno muchas gracias Don Ignacio por esa palabra para para el canal de Cien Honduras